hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más acompáñenme a verlo veremos también cuánto material se va a llevar para este trabajo y en cuánto tiempo aproximadamente se realizó este trabajo para la elaboración de este trabajo ocuparemos 12 metros cúbicos de arena 12 metros cúbicos de tezontle así como lo estamos viendo este camión Thornton los está trayendo dentro de este material también ocuparemos lo que son 5 toneladas de cemento así como una tonelada de varilla y 60 kilos de alambre recocido todo este material se tiene que traer un día de anticipación antes del colado el día de hoy ha llegado el momento es por eso que se ve muy poca luz es muy temprano hemos llegado para realizar este trabajo son 125 metros cuadrados de losa como van a observar ya tenemos lo que es todo el poliducto instalado las cajas de luz las respectivas bajadas solo esperar a que lleguen los demás trabajadores e instalen ellos son los que van a subir el concreto con malacate trompo o revolvedora y carretillas el tiempo que nos llevamos a encimbrar y subir el metal y armar para poner el poliducto poner las cajas poner la frontera nos llevo en semana y media para la elaboración de este colado estos trabajadores llegaron desde las 7 de la mañana empezaron a repuntar el concreto como a las 8 todavía en lo que instalaron sus máquinas aquí se muestra cómo es el procedimiento del llenado de la olla para poder subir y vaciar el concreto se sube con la carretilla una vez arriba está otro trabajador esperando para poder vaciar esa carretilla de concreto y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.